Como empezamos el torneo y como no íbamos mejorando tan rápido, empecé a contemplar la posibilidad de que podía pasar, que queramos en los últimos lugares. Tal vez el primer split que jugué en 2016, pero fuera de eso toda mi vida he entrado a Play-Off. Así que no, no se me pasó por la idea, pero luego de que partiéramos como 0-6, tal vez hay una chance de que esto no salga tan bien, pero aún así nunca perdí la esperanza o el foco de intentar seguir mejorando. Isurus, desde que entré, como que te mete en la cabeza que eres una familia y al principio me queda de, ¿qué están diciendo? Pero creo que me convencieron eventualmente si es como que me uní al club. Y sí, realmente es una familia Isurus. Obviamente siempre me han dado la bienvenida, siempre me han tratado con mucho amor. Sinceramente desde que me uní a Isurus nunca pensé que le iba a agarrar tanto cariño a este equipo. Siento que, o sea, tanto como al coaching staff o a la gente que me vengo conociendo ya hace como casi tres años, que no sé, son Cala, Juan, Jetty, Sella, les agarré un cariño tremendo, son como una familia para mí. Entonces, eso es para mí Isurus, una familia en este momento. El otro es muy bueno para nosotros. Ojo, no peleen en medio, quiero farmear a esta güey y va aquear, por favor. Ok, si podés guardiar Draven es buenísimo, Sella o Pixel de Box. Sella, ¿sales? No. Si mueren no importa, si mueren no importa, no hay nada, no hay nada. Yo tengo ultimo 8, ten ahí. ¡Vamos! No, 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 no. ¿Cómo es? 99% de fe y 1% de probabilidad. Cuando tienes, no sé, 16, 17 años, una persona normal está pensando qué voy a estudiar, qué voy a hacer en 3, 4 años, qué voy a trabajar y eso. Y pues mi vida fue exceso, pero los esports realmente no pensé en lo que piensa la gente normal usualmente, qué voy a estudiar, a qué se dedicar. Yo estaba pensando en los esports. Se convirtió en un estilo de vida que si no tuviera esto, prácticamente no tendría nada, simplemente porque como muchos jugadores o como todos los jugadores, terminó siendo como una apuesta que terminamos haciendo, tal vez no por buscar un futuro financiero o una carrera, sino por gusto, sino porque era lo que queríamos. Los esports en mi vida en realidad son como el motor, por decirlo así. Siento que desde muy pequeño estuve jugando muchos juegos que hoy en día son considerados los mejores esports. O sea, toda mi vida cuando era chico fue Counter, fue LOL. Entonces, a mí me encanta ver los esports, me encanta jugar. Disfruto muchísimo estar en este ambiente y me hace muy feliz poder trabajar en lo que más me gusta. Tengo otra calejera, simplemente que si el calejera llegaba a ganar Extend directamente, si nosotros ganábamos todos los juegos, pasábamos directo al Pentágono, pero si no ganaban y Extend ganaba todo, ellos iban a pasar por encima de nosotros sí o sí, o sea, porque no alcanzábamos sus puntos. Yo cuando veo los juegos me divierto mucho y me parece muy divertido o sea, ver a los demás jugar. Entonces, casi siempre que las demás personas juegan me emociono porque, no sé, me encanta el LOL. Ni siquiera hablamos de nosotros. Ay, no, van a faimanear. ¿Cómo es que? No hay ningún juego acá del otro lado del mapa, ¿no? Tienen tres Oceans. ¿Cómo perdieron en este contexto? No perdieron, cállate. Espero que sea también la QQ. Pero eso es que una torre no puede perder. Dime que hicieron mal, Cotopaco. Cotopaco, con Cetumare. No. 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 Cotopaco. Es un nectum. Un nectum. No, 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 no. No, 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 no. No. ¡Papá! ¡Eso si no es fan del tibu! ¡Eso si no es fan! ¡Papá con el nol! ¡Cógela! 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 ¡No! ¡No! Es muy tóxico en Twitter porque solo te pido una cosa con tu papá ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va a ser una posibilidad? Creo que hay posibilidad Sabíamos que era una posibilidad que los resultados no se dieran, sobre todo al principio ya que íbamos a trabajar con jugadores jóvenes, con jugadores que por ahí tal vez no tenían tanta experiencia como los que teníamos en el pasado pero eso no quiere decir que haya sido un error, o sea ya en su momento reflexionaremos respecto a qué se hizo bien, qué se hizo mal pero yo estoy tranquilo con las decisiones que se tomaron tengo toda la autocrítica como para poder entender qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede hacer mejor para el futuro Es la primera vez que quedo fuera de playoffs, o sea con un grupo y es algo extraño porque es una sensación que nunca había vivido, es difícil por el hecho de sentir que en este punto no podemos competir por un título, es una sensación que nunca había experimentado y es la realidad y cuando tú estás acostumbrado a ganar uno de alguna manera menosprecia un poco las victorias del día a día, simplemente porque estás tan acostumbrado a ganar que es algo rutinario y monótono en este caso como la derrota se hace de alguna manera a lo cotidiano aprendes a valorar un poco más las victorias aprendes a valorar un poco más el esfuerzo que se hizo para encontrar esa victoria y son experiencias que al final creo que enriquecen una carrera de tanto mía como entrenador como la de jugadores como sella Realmente aunque tengo muchos años jugando nunca había estado en la situación de quedar en los últimos lugares, no me había tocado nunca, pero sabía que en algún momento me podía tocar y a todos nos iba a tocar, entonces nadie está sobre eso, a todos les toca estar abajo esta vez me tocó a mí No necesariamente siento que sea culpa de alguien ni de staff ni de jugador sino que creo que simplemente se tomó mal la idea de que digamos llegar una semana antes de un campeonato y ganarlo todo, está el estrés, está la presión en rigor somos Isuru una de las organizaciones con más título y victoria de Latinoamérica y también tenemos un gran cuerpo técnico y un gran set de jugadores, entonces obviamente es decepcionante, es bastante triste la situación en la que estamos donde no podemos ir al pentágono pero no significa que tenemos que dejar de ser profesionales y dejar de hacer nuestro trabajo entonces nuestro enfoque sigue siendo las dos partidas que quedan el éxito para mí se define en cuando termina el torneo cuando termina el proceso, cuando termina todo el poder mirar hacia atrás y estar orgulloso de lo que hiciste y conforme, sabiendo que hiciste todo lo que podías hacer durante todos los días, durante todas las semanas sin nunca flaquear, sin nunca rendirse que un jugador hable bien de ti como entrenador eso es lo que yo considero que es el éxito de un coach un éxito es sentir la mejoría personal sentir que uno está creciendo como persona o mejorando como jugador o sea, como jugar en toda su forma y también está el éxito de ganar o sea, siento que tal vez no van de la mano pero, o sea, tal vez no van de la mano hoy en día pero siento que a lo largo si van a ir de la mano porque siento que si uno mejora lo suficiente va a hacer que cualquier equipo pueda llegar hasta los mejores puestos entonces, estoy buscando tanto el éxito personal como el éxito para ganar pienso que se puede alcanzar cierto tipo de éxito aún no quedando campeón si tú logras formar un gran equipo si el equipo es un grupo de personas que se aprecian un grupo de personas que harían lo que sea por su compañero creo que eso es el éxito como de manera personal el éxito de persona y el éxito deportista siempre será ganar el torneo y ser uno de los mejores equipos igual no estoy seguro si está... es que no lo vi hace rato que sí no tuve el mejor rendimiento individual ni tampoco tuvimos el mejor rendimiento con equipo entonces, hay muchas cosas que van a tener que cambiar y vamos a tener que mejorar si queremos ser campeones pero ese es el objetivo que tengo y eso no va a cambiar nosotros tenemos que ser muy fríos en nuestro análisis de cara al próximo torneo definir qué se considera como éxito qué se considera como algo... un error qué se considera como algo que salió bien y en base a eso tomar decisiones quiero ganar quiero volver a levantar la copa y volver a ir a Worlds de aquí a como se dé quiero hacer cualquier cosa cualquier forma necesaria que yo tenga que hacer voy a dar el 100% de mi para volver al mundial y solo lo llevamos acá no se lo olviden nunca vamos a tener errores vamos a tener caídas pero siempre vamos para adelante el amor por la camiseta va a estar siempre ahora ven ya que me